Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno, es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabanza digno Cristo, Rey de la gloria. El hombre no vive todo y lealtad para los que guardan tu alianza. El hombre no vive todo y lealtad para los que guardan tu alianza. Gracias.